¡Gracias por ver! Hola Elvi, me llamo Romeo Hola Elvi, me llamo Augusto ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños también! ¡Va a tener muchos regalos! ¡Y va a ser tu cumple! ¡Voy a un aniversario! 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 ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños! y que recibes los 30 años, bueno, os te deseo que pases un buen día y que todos tus proyectos, tus sueños, sean realidad. Un fuerte abrazo. Erwin, soy Checo. Feliz cumpleaños. Ya tenemos 30. Hola, Erwin. Que ya pasamos de los 20 a los 30. Así que te estás haciendo mayor, chico. Muchísimas felicidades, que pases un gran día y ya lo celebraremos cuando venga. Un gran beso, Erwin. Hola, ¿qué tal? Soy la señor Mercedes. Muchísimas felicidades. Muy feliz cumpleaños. Aquí te espero para hacer un poquito de música cuando quieras, ¿vale? Muchos besos. Hola, Erwin. Feliz cumpleaños. Que cumpla muchísimos más. Que cumple 16, o no. Que ya no me acuerdo por dónde lleva la cuenta. Bueno, un abrazo muy grande, Erwin. Que seguramente te llamaré el domingo, ¿vale? Pásalo muy bien. Un abrazo. Saludos, Erwin. Tu hermano Álvaro te desea feliz cumpleaños. Erwin, un feliz cumpleaños. Erwin, un feliz cumpleaños. So, bye-bye, you, bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye ¡Gracias!